En el capítulo anterior de Yu-Gi-Oh! GX... Yo soy Zor, comandante de todopoderoso ejército oscuro. Muy bien, Zor. Encienda tu juego. ¡Jaden! Oigan, ¿creen que necesite que lo salven? No, pero nosotros sí. Una vez que te mande a las estrellas, me aseguraré de que tengas compañía. Tengo mucho miedo. Zor, invoco a Frith. ¡Siente la ira de mi espada valiente! ¿Qué es eso? No pueden... Ser buenas. Jessie sigue allá afuera. Voy a buscar en cada cueva y pelear con cada monstruo de este lugar hasta encontrarlo. Aunque arriesgue todo para hacerlo. Si Jaden no tiene cuidado, uno de esos duelos puede tener un final que nos afecte a todos. Subtítulos por el canal. Subtítulos por el canal. Subtítulos por la canal. Subtítulos por el canal. Chilling out with the crew in the schoolyard, Finding trouble now we're looking too hard. Back at class they never taught us this. And some things you gotta learn, hit a miss. Tough times, hard climbs, We'll take em on together. Right now, let's go! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, lo vi hace un momento en ese monte. ¡Jugaré! ¡Héroe elemental! ¡Al lado con llamas! ¡Oh, sí! ¿Cuánto tiempo va a estar Jaden allá arriba? ¿Quién sabe? Tal vez esté organizando una fiesta de salvemos a Jesse. ¡Hay una fiesta allá arriba! ¿Y no nos invitaron? ¡Por su culpa! Dijo que Kuribu encontró algo, pero no dijo que era. Sí, bueno, no tenía que dejarnos aquí a oscuras. Lo sé. Estoy pensando que en realidad ya no es todos para uno. Porque todos venimos a este mundo. Todos queremos encontrar a Jesse. Todos queremos ayudar al pueblo de Frid. Pero Jaden no nos pide ayuda u opinión. ¿Y? Claro que él da por sentado que estaremos, pero seguimos aquí, ¿cierto? Y estamos aquí porque confiamos en él. Aún no nos ha defraudado. Solo espera un rato. Porque creo que Jaden solo está cuidando a dos personas. ¿Quieren moverse? ¡En verdad apestan! Oigan, amigos, miren esto. Kuribu encontró un mapa del lugar y un medio de transporte. ¿Qué son esos animales? Son patos gigantes, Cyrus. Nos llevarán a cada fortaleza. Tal vez Jesse esté en alguna. ¿Cada fortaleza? ¿A cuántas fortalezas infestadas de duendes piensas llevarnos a cada una del mapa? ¿Y si no lo encontramos? Eso no es problema. Hay muchos lugares para buscar. Iremos a los fuertes primero para encontrar a la gente de Frid también. ¿Es genial? No, no es nada genial. Tranquilízate, Chaz. Confía en mí. Quieres ahora en marcha, amigos. Espera, tenemos... ¿A dónde vas? ¡Vamos! Suban a sus patos. Y no se queden atrás. ¡Jaden, espéranos! ¡Margeto! ¿Se atreve a dejar atrás a él, Chaz? ¡Qué perteniente! No se queden ahí parados. Esto es territorio enemigo. Seguir al tipo con el mapa es mejor que perderse. ¡Aquí vamos! ¡Sujétate bien! De acuerdo. Si me sueltas, te haré a la naranja. ¡Vamos en marcha! ¡Más despacio! ¡Que olvides de nosotros de nuevo! ¡Chaz, por favor, espera! ¿Sabes qué, Pato? Este pataleo es mejor que caminar. Y a este paso, encontraré a mi amigo Jesse. ¡Más rápido! Tenemos que encontrarlo antes de que le pase algo malo. ¿Qué te parece si aceleramos un poco? ¡Es él! ¡El forastero que derrotó a Zorr! ¡Vamos por él! ¡No! ¡Nos dijeron que lo interceptáramos! ¡Ah! ¡Esperaba convertirlo en una estrella fugaz! ¡Déjalo ir! ¡El rey loco se encargará de él! ¡Nuestro trabajo viene en camino! ¡Mira! ¡Oye! ¡Trata de respetar el límite de velocidad! ¡Oye, Pato! ¡Vuelve aquí! ¡El chas no va a comerte! ¡Al agua, Pato! ¡Ay! ¡Ah! ¡Regresen! ¡No sabemos en dónde estamos! Ya llevamos mucho tiempo. No puedo creer que Jaden no haya venido a buscarnos. ¿Sabes? Tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que no estamos con él. Y apuesto que tampoco le importaría. Debemos tener pensamientos positivos. Seguro que si Jaden supera lo que nos pasó, él... ¡Ay! ¿A quién quiero engañar? Seguro ya está lejos. Tiene buenas intenciones, pero... No sé. Parece diferente de siempre. Es como si no pensara para nada en nosotros. ¡Es cierto! ¡No lo hace! ¡Sólo está pensando en él! Todo esto es para que Jaden se sienta mejor. ¡No le importa qué nos pase a nosotros! ¿Cómo pudo seguir corriendo sin esperarnos? Más vale que tenga una buena excusa para sus actos. O si no, le voy a hacer una corte marcial. ¿Y saben? Es como si cada decisión que toma pusiera más tensión en cada uno de nosotros. Ver cómo esto afecta a mis mejores amigos... ...me está desgarrando por dentro. Y solo está haciendo lo correcto para sentirse mejor con él mismo. Piensen en eso. No tuvo problema en dejarnos abandonados. Esa nueva actitud me está poniendo de malas. ¿Dónde está? Necesita una llamada de atención y la próxima vez que lo vea... Estamos perdidos y puede no haber una próxima vez. ¿Perdidos? Jamás veremos la Academia del Duelo de nuevo. Y... Ya basta. Me estás deprimiendo por completo. Parecen perdidos. Podemos llevar a todos. A la fortaleza que su amigo busca. Está un poco lejos. Gracias, pero no gracias. Ahora, largo. ¿Qué tenemos aquí? Un pequeño humano resistente. Guarda tu disco de duelo. Si peleas, esos dos pueden acabarte y ya me siento bastante mal. Solo les ofrecemos ayuda en la búsqueda de su amigo. Sin nuestra asistencia, estarán perdidos. Estaremos bien. Seguro que lo encontraremos por nuestra cuenta. Pero gracias por la oferta, Gold. Sí, nos encargaremos desde aquí. Siéntanse libres de... Ya saben, esfumarse. No nos hagan obligarlos. Trata de intentarlo, fenómeno con chapa de oro. ¡Te acabaré! Vas a desear jamás haber ofrecido tu ayuda. Vaya, este humano tiene un carácter fuerte. Así es. Me encantaría doblegarlo un poco. A mí también. Lástima que las órdenes son llevarlo con Bronn, el rey loco del mundo oscuro. ¡Vamos por ellos! Perro que ladra no muerde. Bueno, es hora de llevarlos con el rey. Llevaré a los dos de... Espera, ¿qué las palabras de Bronn no fueron, tráiganme a los cinco? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está el cinco? Creo que estos cuatro tendrán que servir. Después de dejarlos allá, iremos a buscar al quinto. Debe ser todo un guerrero. ¡Despacio! ¡Alto! ¡Ato malo! ¡Auxilio! Jamás encontraré a los otros. Y jamás conseguiré llegar a casa. Voy a caer por el borde del cañón. ¡Y jamás van a encontrarme! ¡Estoy vivo! ¡No de nuevo! ¿Que este pato nunca se rinde? Parece que la primera parada en la gira de las fortalezas está justo enfrente. Voy a encontrarte, Jesse. ¡Oye, Jaden! ¿No? ¡Espera! No hemos visto a los otros en un rato. Deben haberse desviado en algún lugar. ¿Tú crees? Muy bien. ¿Les importaría regresar a buscarlos? ¿Nosotros solos? ¿Y si están metidos en algún problema serio? ¿Qué vas a hacer tú mientras tanto? ¿A saltar ese fuerte tú solo? Tenemos que estar juntos, Jaden. Escucha, volveremos a buscar a los otros, pero no entres marchando tú solo. Espéranos. De acuerdo. ¿Lo prometes? ¡Lo prometo! Sé que se asegurarán de que mis amigos estén bien. Yo iría, pero tengo que seguir buscando. Muy bien. Técnicamente acabo de romper mi promesa a Axel. Pero es por una buena razón. Cada segundo que pasa es otro segundo que Jesse puede estar en peligro. Siempre me he dejado llevar y confío en mis instintos. No puedo parar ahora. Y mis instintos me dicen que Jesse necesita mi ayuda. No me gusta estar en este mundo siniestro más que a los otros. Pero Jesse arriesgó su vida por nosotros y voy a encargarme de que lo rescatemos. Sé que estoy haciendo lo correcto. No hay ningún guardia. O este lugar está vacío o es otra trampa. Creo que es otra trampa. Me llamo Grom. Rey loco del mundo oscuro. Bienvenido. Qué bueno que hayas llegado. Espero que te quedes. Gracias, pero no gracias, Alteza. Creo que tiene algunos amigos míos encerrados aquí. Un muchacho de mi edad y unos guerreros. Tal vez sí. Tal vez no. Y tal vez ya pelearon y fueron enviados a las estrellas. Mis amigos demonios han tenido muchas batallas en esta arena. Es difícil recordar cuántos humanos han sido enviados con los celestiales y cuántos quedan aún. No, Jesse. Si te obligaron a pelear con ellos. ¿Dónde está mi amigo? Eso tengo que saberlo y tú descubrirlo. Muy bien. ¿Y cómo lo descubro? Peleamos. Aquí hay una muestra del poder que sufrirás. ¿Quieres decir que pelearás tú mismo? Como ya has vencido a dos de mis mejores hombres, quiero el honor de despacharte a ti en persona. Entonces, el honor será todo mío. ¿Eso crees tú? Lo sabes. Vine aquí a buscar a mi amigo. Y si encontrarlo implica pelear contigo, lo haré. Prepárate, Bron. Porque cuando termine contigo, te enviaré a las estrellas. Eso lo veremos. ¡A jugar! Ah, invoco a Brao, cazador del mundo oscuro. Y luego, juego el hechizo Libro Maligno. Es el libro más fascinante que hayas leído. ¿Qué clase de libro es ese? ¡Oh, ya lo verás! ¿Qué se supone que hace esa carta? ¿Qué sucede? ¿De dónde viene ese temblor? ¿Por qué estoy haciendo tantas preguntas? ¡Chaz! ¡Chaz! ¡Hassleberry! ¡Alexis! ¡Atticus! Bron, ¿qué le hiciste a mis amigos? ¡No puede ser! ¿Por qué están encadenados? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué harás con ellos? ¡Ya lo sabrás! Muy pronto. Es tu turno. De acuerdo. ¡Resistan! Los sacaré de aquí. Empezando ahora. ¡Es mi turno! ¡Observa! ¡Genial! ¡Invocaré al héroe elemental Chispa! ¡Listo! ¡Dale una descarga con choque estático! ¡Todo esto para nada! ¡Porque ahora puedo escribir el símbolo de la furia en este libro! ¿Qué es eso? Es el principio de tu fin. ¡Eso dolió bastante! ¿Dónde estoy? ¿Para qué son estas cadenas? Amigos, ¿ustedes saben cómo terminamos aquí? Ah, sí. Estos dos gorillas nos cayeron encima. ¿Estás bien, Chas? Tratamos de ayudar, pero es como siempre dices. Somos un trío de inútiles. ¡Oye, Chas! La ayuda va en camino. En un momento les quitaré las cadenas. ¡Resistan! Más te vale, porque si no, no sabías. ¡Estoy encadenado por tu culpa! Si no fuera por ti, estaría tranquilo y relajado en la academia del duelo. Pero siempre tienes que hacer lo que te hace sentir mejor. ¡Siempre te zambulles en las cosas y jamás piensas en las consecuencias! Chas, ¿de qué estás hablando? Te diré de qué estoy hablando. Entraste en el portal porque sabías que tus amigos jamás te dejarían solo. Todo es diversión y juegos con Jaden. Y ahora tratas de actuar tranquilo y me dices que resista. ¡Estoy encadenado, amigo! ¡No resistiría más quieto! ¿Qué está pasando? Debe ser un truco, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¡El Kiki no! ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando? Mi libro maligno es lo que pasa. ¡Sigue atacando! Tengo páginas que llenar. Cada vez que recibo daño, el libro demanda un sacrificio. Una runa maligna con la que tus amigos han sido marcados y listos para publicarse. Me siento angustiado porque cuando Jaden ataque, uno de nosotros va... A terminar igual que Chas. Y terminará en ese libro. Es algo terrible que nos hayan discriminado. ¡Estoy furioso! ¿Vas y te metes en un duelo y ahora nosotros tenemos que pagar tu imprudencia? Amigos, lo siento. No lo sientas, Jaden. Tus amigos son todos peones de la gran carta de fusión. La runa que marca a cada uno engloba la emoción que sienten. Rabia, odio, tristeza, angustia y duda. Son estas emociones las que serán devoradas y vertidas en el libro maligno. Entre más de él, más fuerte será la invocación. ¡No puede ser! ¡Sí es mi culpa! ¿Qué hice? ¡Sigue tu turno! Así que te arriesgarás o dejarás que tus amigos sean páginas en mi libro. ¡La elección es tuya! Pero si piensas quedarte arrodillado todo el día, tal vez debas terminar tu turno ahora. Bien, es tu turno. ¡Sólo quedan tres! ¡Necesito cuatro runas más para ofrecer! ¡Más vale que mis hombres encuentren rápido la ofrenda final! Bueno, Pato, parece que somos solo tú y yo ahora. Estamos perdidos. ¿Y sabes qué? Dudo que mis amigos se hayan dado cuenta que no estamos. Porque ellos jamás vendrán a buscarme. Nadie echa de menos al patiño. Pues parece que nosotros te echamos de menos, pequeño. No sabemos cómo conseguiste despistarnos. ¡Pero no! ¡Pasará de nuevo! Yo no quiero problemas. No será ningún problema. ¡Duelo, duelo, duelo! ¡Duelo, duelo, duelo! ¿Cómo metí a mis amigos en esto? ¿Y cómo voy a sacarlos? ¿Qué debo hacer, Kuribo? Si ataco, perderé a mis amigos. Así que, no hay manera. No puedo hacerles esto. ¡Pero lo harás! Vas a decidir el destino de todos tus amigos, ya sea que te guste o no. ¡Perfecto! El destino tiene buen sentido del humor. ¡De las estrellas invoco! ¡Zor, el caballero del mundo oscuro! ¡No inventes! ¡La venganza es tuya! ¡Adelante, mi leal demonio! ¡Acaba con el gusano que te derrotó! ¡No te quedes ahí parado! ¡Nos metiste a todos en esto! Encuentra un modo de sacarnos o romper estas cadenas y te convertiré en constelación yo mismo. No, no hay nada que pueda hacer. Si le causo daño a este sujeto, los otros terminarán atrapados en ese libro como Chaz. Yo los metí en esto y sé que el único modo de sacarlos será dejando ganar a este tipo. No sé qué pasará conmigo, pero tengo que tener el valor para descubrirlo. Me parece que estás pensando en rendirte, pero creo que debo decirte que no te dejaré salir de este duelo tan fácil. Vas a acabar con tus amigos y todo sucederá debido a las decisiones que tomes. Y esas decisiones te crujarán para siempre. Eso nunca pasará. ¡Claro que sí! Porque su destino está en las estrellas. Esta historia continuará.